Políticos de distintos partidos han despedido este viernes al exministro y exlíder del PP catalán, Josep Piqué, en su capilla ardiente en el Tanatorio M30 de Madrid, y han destacado su lealtad, calidad humana y capacidad de diálogo. Todos los cargos lo desempeñó con una gran brillantez y fue un hombre inteligente y un hombre leal. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha mostrado sus condolencias en nombre del pueblo de Madrid y de la familia del exministro a quien se ha referido como un gran hombre de Estado. Una pérdida irreparable sin lugar a dudas, un hombre de Estado, una cabeza privilegiada, el mejor humanismo que se puede conocer sin duda. Antiguos ministros tanto del PP como del PSOE han acudido a la capilla ardiente para dar el último adiós y recordar su gran vocación de servicio público. Era un servidor público, como todos hemos incidido. Estuvimos juntos en los gobiernos del presidente Arnar y compartimos muchas, muchas horas de amistad. En el mundo actual, donde la política a veces se convierte con la palabra en confrontación, pues él siempre nos enseñaba a que en el diálogo podíamos encontrar también en el consenso los acuerdos. Representantes de Ciudadanos también se han acercado al Tanatorio, como la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y al diputado en el Congreso, Miguel Gutiérrez, para recordarlo como un gran referente en el trato con el independentismo catalán.